Calabacín con boloñesa. Pica finamente las cebolletas y los ajos y pon todo a pochar en una cazuela con aceite de oliva. Añade las zanahorias picadas y deja que siga pochando. Agrega los tomates picados, sal pimienta, añade tomillo y deja que se cocine durante 10 minutos. Incorpora la carne y mezcla bien. Cocina durante 5 minutos aproximadamente. Corta el calabacín en tiras largas con ayuda de la mandolina. Puedes añadir las puntas sobrantes a la boloñesa. Coloca dos tiras de calabacín en cruz. Pon un poco de relleno en el centro y cierra los bordes del calabacín hacia adentro. Pon los paquetitos en una fuente de horno mojada con un chorrito de aceite. Ralla un poco de queso por encima y gratínalos en el horno durante 4 o 5 minutos. Emplata los paquetitos en un plato hondo. Riega con vinagreta y decora con perejil y alguna lámina de calabacín en ensalada. Bueno cocineros y cocineras ya habéis visto de qué manera más sencilla hemos preparado sobre todo una comida que yo creo que es importante que puedas tener ya los paquetitos hechos y en el momento que llegue tu gente le das un toquecito de horno, lo gratinas y sale perfectamente bien. Llámale como quieras. Boloñesa envuelta en calabacín, calabacines rellenos de boloñesa, raviolis de calabacín con boloñesa. Da igual, el tema es que están buenísimos y es una alternativa diferente a la hora de comer una boloñesa. Hasta la próxima. Chao.